Muchos de vosotros me preguntáis que cuando me voy a comprar una silla Porque literalmente tengo casi 2 millones de suscriptores Y grabo en esta silla, en este taburete ¿Y es por qué? Porque soy humilde realmente, ¿no? Porque aún conservo mis raíces cuando no tenía canal, que jugaba en una silla mala Me gusta conservar eso Más bien la realidad es que soy perezoso y me tengo que comprar una Pero no encuentro el momento de hacerlo Además que dentro de nada vamos a sacar una silla de heretics que no os puedo enseñar aún Bueno, os enseño un poco No se ve prácticamente nada, pero bueno, es que es lo que hay y no puedo enseñar más Vamos a sacar una y tampoco me quiero comprar una, pero bueno Próximamente ya, yo creo que ya dentro de poco hay que cambiar esto Porque al final, de tantas horas que me paso aquí, me va a entrar una lumbalgia ¿Por qué tengo un calcetín? Es que tengo, si veis lo que yo tengo aquí para grabar Es que tengo un calcetín, dos calcetines sucios Bueno Dólares americanos, que no sé de qué Eh, botellas de agua Más botellas de agua Más botellas de agua Vosotros os podéis intentar imaginar cosas que yo tengo por aquí Pero creo que nunca vais a llegar a entenderlo De hecho, fijaos en esto Tengo aquí un plato de comida De Jesús sabe qué año es esto O sea, esto es salsa que creo que le ha entrado hongos Ah, bueno, espérate Porque ya lo último es que tengo Un tarro de bermelada Bueno Algo más No sé, muchas cosas, mucha mierda Pero al final soy un chico un poco desordenado Bueno, voy a parar de enrollarme ya Y os voy a presentar el vídeo de hoy Que es que Bueno, últimamente estoy subiendo muchos exámenes de Fortnite y cosas así Pero es que hoy he visto uno que he dicho Mira, quiero jugarlo Quiero verlo Porque me hace ilusión Quiero realmente No sé, me ha llamado mucho la atención Así que Como estáis viendo aquí Tenemos el examen de Fortnite Que se supone que lo están presentando Como que es el Ultimate Fortnite Quiz Name that location Hard My cat Vamos a tener que decir la localización Bueno, bueno, en fin Ya he visto la primera pregunta y me he mareado Parece ser que este examen va de localizaciones, ¿vale? Yo soy bastante malo en eso Creo que es lo peor que se me da de Fortnite Es saber en qué zona está cada cosa Pero bueno, oye Oye Para algo estamos aquí Para aprender, ¿no? En este colegio Así que nada Si estamos aquí listos Vamos allá Son 15 preguntas Eh... Con acertar 2 Me voy contento a mi cama Lógicamente es en inglés Pero bueno, aquí somos chavales bilingües Let's start off easy Where is this wooden llama located? Vale, ¿de dónde está esta imagen de...? Hostia, puta Lick and Lake es el lago Risky Reels es carretes comprometidos Eh... El barco vikingo, ¿no? La zona vikinga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, sí No tengo nombre Pero es el barco vikingo Y Haunted Hills Que son lógicamente Lo más lúgubres ¿Dónde está esta llama? Vale Empezamos fuerte A ver, aquí estoy viendo nieve Y nieve creo que solo hay en el barco vikingo, ¿no? Porque Sí Es la única zona donde hay nieve Bueno, yo voy a decir el barco vikingo Como fallamos en la primera Voy a rayar Vale, bien Vale, bien Bien, 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 bien ¿Lo habéis visto? Era la cabeza del barco Bien, coño, bien Me gusta No podemos fallar en la primera Aunque tenemos chuletas, ¿vale? O sea, este es el típico examen Que yo hacía en bachillerato En la ESO Que, uy, parecía que no Pero hacía Uy, tenía un... Bueno, no, no No he dicho nada No he dicho nada Soy un estudiante ejemplar Este tampoco es difícil Solo sigue el mapa del tesoro ¿Dónde está eso? Haunted Hills Little Road Que he estudiado comercio Tilted Towers Que, lógicamente, son pisos picados Y Lazy Links Que, por si no sabéis Lo que es Lazy Links Es, es, es Bueno, yo tampoco lo sé Ah, vale Sociedad Sivanita Vale, pues sociedad Uff Una iglesia Uff Vale, sí Tiene que ser Haunted Hills Claro, porque es una iglesia Ay, es que es el lugar Que menos caigo de Fortnite Sociedad Sivanita no es Tilted Towers tampoco es Little Road tampoco es Es que por... Simplemente por descarte Y porque Haunted Hills Tiene una iglesia seguro Porque son tumbas Al fin y al cabo Voy a... ¡Bien! Bien, mi cabeza funciona Bien Esto también se supone Que es fácil Vale Eh... Yo cuando no sé De dónde es Lo que hago es Ver si conozco Alguna de las zonas Por ejemplo Tilted Towers Pues sé que no es ¿No? Porque caigo mucho ahí Y esto no me suena Rated Road no tampoco Mira, yo creo que es para Disparms Tiene toda la pintita Vale Me la voy a jugar, eh ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pisos tú? ¡Ay! Que se me ha olvidado que era ¡Ay, Dios mío! Claro, es la de abajo Que... Bueno, en fin No me tengáis esa en cuenta Bueno, por favor Por favor ¿Dónde encuentras este Cherry Bolton Tree? Este árbol rosa Vale Lucky Landing Casi seguro Es que no tengo ni que mirar más Bien, bien, bien Esto es la ciudad china Bien This brings back memories ¿De dónde es esto? Joder, eh Me cago en todo Esto es como un cine Roto, ¿no? Debería ser Claro, si es el cine roto Debería ser antes Carretes comprometidos Casi seguro, eh ¿Y se llama Risky Breaks? Sí Bien Bien, joder, bien Es que al final pensar Es lo que tiene, ¿no? Que piensas y aciertas ¿Dónde está este truck stop? Esta parada de camión Truck oasis Vale, a ver Vamos a hacer la típica del examen Esta era la B Esta era la A Esta era la A Esta era la A Esta era la C Bro, pues Si tiene sentido Debería ser la D ¿No la jugamos? Brutal, brutal, brutal Parecía que no Pero funciona Funciona Para que luego digáis Luego mañana cuando tengáis un examen Haced lo mismo, ¿vale? Haced lo mismo Cuando parece que no Saquen las técnicas del estudiante pillo De que no te sabías la pregunta Bueno, no está mal Llevamos cinco, creo Acertadas, ¿no? Una, dos Tres Cuatro Cinco Cinco de seis, tío Mucho más de lo que me esperaba Aunque ahora viene Se supone la parte difícil ¿Dónde está esta Bolly of Water? Este trozo de agua Psss Mira el reflejo Mira el reflejo ¿Y qué hago yo aquí con el reflejo? ¿Que hay algo escondido o qué? A lo mejor lo tengo que mirar al revés Brutal, ¿eh? Creo que lo tengo que mirar al revés A ver, no veo nada, ¿eh? Ah, vale, vale, vale ¿Qué es? Vale, 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 vale Sí, yo no sé si lo estoy viendo algo O me está subiendo la sangre a la cabeza Pero, pero, no sé Algo veo, creo Dice La piscina en Sociedad Sibarita El área del desierto cerca de Oasis El lago O la cascada del barco vikingo Hostia, a ver El lago seguro que no Porque el agua de este color no es la del lago, ¿vale? Uf, el área del desierto Creo que es el área del desierto Creo que es un charco pequeñito que hay Por la zona del desierto Donde parecía que iba a ir el cubo al principio Más que nada porque aquí esto es como una palmera ¿No? El reflejo de una palmera Y no, no, el agua de la piscina no es de este color Vale, me la voy a jugar, ¿vale? No creo que sea el barco vikingo Creo que va a ser la B Casi seguro Uno, dos Bien Bien, tío, bien Bien, tío, me cago en todo Vale, guay, guay, guay What about this one? ¿Y ahora qué con este? Vale Esta, este agua Mira, fijaos Este agua es diferente de este agua Este agua yo creo que es de la piscina de Sociedad ¿Por qué? Porque este agua es como más Este agua es de piscina Este agua es de piscina Lo dice una persona que ha tenido piscina en casa Y que ha vivido toda la vida en el mar Yo soy un marinero Esto, es que no voy a mirar nada más Ojos cerrados Lo sé Brutal, 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 brutal Brutal Soy uno de los mayores acuáticos ¿Cuál es el nombre de este lugar? A ver A ver, por favor Riddle Row Me va a ser, no No Flush Factory Me da mi quita Sí, esto es Flush Factory Esto son industrias Esto es industrias Porque no son las fábricas antiguas De, de No, no, no Te da la opción de que sean las fábricas antiguas Que reventó el meteorito De al lado de Señorío de la Sal Pero no Esto es industrias Inodoras Como que yo me llamo Jorge This one is hard ¿Cómo que hard? ¿Cómo que hard? Por favor Riddle Row más fácil que un chicle O sea, facilísimo Claro Las zonas a las que sueles ir Te las sabes de memoria Como si fuese tu casa Yo creo que Sinceramente yo pienso que Señorío de la Sal Me lo sé mejor que mi casa Porque mi casa llevo un mes Pero en Señorío de la Sal Llevo un año ¿Hacia dónde apunta El, el ala delta Raptor En este póster clásico De Fortnite A ver Me estás vacilando Esto es el lago, ¿no? O sea, tengo Me estás vacilando Entiendo Me cago en mis muertos Tú es verdad Soy un simio Que iba a Ay, Dios mío He pecado He pecado de listo Esto es como un examen Cuando vas Lo hace bien, bien, bien Y dice Mira, soy el Ponto amo Y al final La lías siempre Como en todo en la vida Al final en la vida Cuando te crees Que eres un crack Que eres el mejor Y no piensas con la cabeza La lías, ¿vale? Así que Cuidado con fliparse Si sigues este mapa ¿Dónde acabarías? Pues mira Sinceramente Acabarías siendo un nazi Porque esto parece una esvástica ¿No? Bueno, a ver No voy a hacer chistes De humor negro Pero parece una esvástica No soy yo Es Fortnite Creo que acabarías Sinceramente perdido por la vida No tengo ni idea Bueno, vamos a pensar con la cabeza Hostia, creo que me voy a dejar esta Para la última Es que no tengo ni idea, ¿eh? Creo que me voy a dejar esta Para la última Y cuando vea las opciones Que han salido Tiraría la que menos haya salido Yo creo, vaya Esta requiere una mirada Más cercana Más de cerca Whaling Woods Es decir, bueno A la medollante Soto solitario Señorío de la sal Y o la zona vikinga Hostia, pues parece que es la zona vikinga No, 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 no No, no Creo que esto es Lonely Lodge ¿Vale? Creo que es soto solitario Casi seguro, ¿eh? También te parece una casa Que hay en el viking Voy a tirar por Bien Ah, claro, hostia Claro, es la de arriba Vale, 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 vale Yo iba a decir que me sonaba No, no ha sido suerte, ¿eh? No Una de las muchas canastas De las docenas de canastas Que hay por todo el mapa ¿Dónde está? Viva, viva el básquet Chiringuito Chatarra Ciudad Comercio Snobby Shores ¿Qué es Snobby Shores? Ah, vale Revió la repipi O Greasy Grove O Uff Uff Dios, es chungo Pero tengo un Algo que me dice que es caserío ¿No lo pienses mucho? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Un chupito de agüita Aquí Para celebrar Eh, brutal, brutal Ha sido puro Sentimiento Ha sido puro sentimiento, ¿eh? Vale, última Aunque me deja una ¿Esto qué es? ¿Dónde encontrarías esta señal? Vale, aquí han dicho Bueno, vamos allá La zumadita del día ¿Dónde encuentro esta señal? Vale, absolutamente ni idea, ¿eh? Esto 100% fallo ¿Esto qué es? Es que no Vale, pero espérate Vamos a pensar, ¿eh? Vamos a pensar Es una S Ojo que tengo una idea, ¿eh? Ojo que me suena a que es The Rittal Row Ojo que me suena Pero claro, una S puede ser un cartel De cualquier lado Pero creo que es el Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el monster! ¡Es el monster de The Rittal Row! ¡Lo sabía, lo sabía! Me sonaba bien dentro de mi cabeza Me sonaba, tú Me sonaba esta S Y además me sonaba mucho El fondo que había Mira, fijaos Este fondo Me sonaba a mí De haberlo picado ¡Ay, ese, ese, ese! ¡Bien! Vale, ojo que me queda la última Vamos a ver un poco Que ha ido saliendo Aunque ha salido muchísimo B, ¿no? B D B Esta no lo sé C A B Ha salido mucho B A B D ¡Qué raya que estoy! B Nah, nah A A A C Uff, chaval Qué locura ha salido de todo Yo creo que lo que menos ha salido es D, ¿vale? Pero tampoco me tengo que fiar Es que no tengo ni idea Es que no lo sé Es que la voy a fallar 100% Voy a decir Pfff ¿Paradise Palms? No ¿Tilted Towers? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno 12 de 15 No está mal ¿Estás seguro de que no trabajas para Epic Games? Eh... Bueno A lo mejor sí A lo mejor sí Un Illuminari Oye, bueno Oye, oye, oye Oye, bueno Que había dicho que se acertaba 2 y estaba contento Y he acertado 12 Esos son muchos años de test sin estudiar, ¿eh? Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Y esto no he hablado nunca en YouTube Pero bueno, quiero, oye, no lo quiero contarlo Porque tampoco nunca ha surgido el caso Y es que, bueno Yo empecé la universidad Y la dejé, ¿vale? Dejé la universidad Estaba estudiando una carrera Y la dejé Pero me dio tiempo a hacer un examen antes de dejarlo Y era un examen Tipo test Pero tipo test Muy difícil Rollo de la universidad No es igual que un tipo test Del colegio, ¿no? De A, B y C No, era A, B, C, D, E Muchas cosas rayantes Bastante complicado Pero bueno, la cosa es que no había estudiado Absolutamente nada para ese test, ¿vale? Llegué No tenía ni boli O sea, no tenía ni boli Me dejé un amigo un lápiz Llegué Hice el test sin estudiar Literalmente sin estudiar nada Llegué a casa Me pegué una siesta Porque digo, bueno Este examen no he suspendido Al menos me ha pegado una siesta Y cuando me desperté Ya estaba corregido Porque, bueno Lo pasaban por una máquina Y lo corregí automáticamente la máquina Me metí Vi que había como 60% de suspensos Y dije, vale O sea, tampoco Es normal, ¿vale? Nos ha reventado todo el mundo Además yo no había estudiado Me fui a ver mi código A ver qué nota había sacado Y de repente miro Y había probado Había sacado un 7 Yo estaba recién despertado a la siesta Y había un montón de códigos No ponía tu nombre Ponía un código largo Y la nota al lado Y yo dije, no, no Esto no puede ser Miré el código Gire el móvil Miré que daba en mi nota, ¿no? Era mi código Y daba justo en mi nota No me lo creía Me pegaba en la cabeza Me pellizcaba Y dije, bueno Increíble Moraleja No estudié No, no, no En serio Ni de broma, ¿eh? Es broma 100% Moraleja Los tipo tests Hay que pensar Hay que pensar Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen me gusta Si queréis que siga trayendo cosas así Sé que hace muy poco traje uno con Agustín Y ahora este Pero es que se ha dado la casualidad Que se han juntado dos Y eso Que tampoco va a ser mi canal De exámenes de Fortnite diarios No os preocupéis Y eso Suscribiros al canal para más vídeos Suscribiros al canal si os ha gustado Que es que el otro día lo dije Que hay 70% de mis usuarios Que ven mis vídeos y no están suscritos Si normalmente los veis Y normalmente os gusta Pues suscribiros Que es gratis Activad la campanita también Para que os lleguen las notificaciones Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Chao